Hola chicos, vamos a continuar hoy y ahora vamos a hablar sobre un poema del famosísimo poeta chileno Pablo Neruda, de quien el mundo conoce muy bien por sus poemas de amor, pero también escribió otro tipo de poemas, poemas un poquito más existenciales. Este poema que hace parte del curso de literatura se llama Walking Around y el título del poema está en inglés, lo que a veces puede causar un poquito de confusión entre los lectores. Se llama Walking Around, pero el poema está en español, obviamente. El poema habla sobre de cómo Pablo Neruda está cansado de la monotonía, del mundo monótono, aburrido en el que vive. En este poema Neruda presenta un mundo catastrófico en el que existen guerras y en el que existen cosas terribles. Él indirectamente nos habla de cómo los seres humanos estamos acabando con el mundo en que vivimos. Y es muy interesante este poema, especialmente en este momento en que tenemos la crisis del coronavirus. Porque ahora que no salimos tanto a la calle y no tenemos toda esa información que nos da la calle y nos da la sociedad, la ciudad, podemos detenernos y pensar un poquito más. En pensar acerca de nosotros mismos y nos damos cuenta de que hay muchas cosas allá afuera que realmente no necesitamos. Siempre pensamos que necesitamos cosas como la peluquería, que necesitamos cosas como la sastrería, la panadería. Todas estas cosas que hacen parte del mundo del consumismo y esas son las cosas de las cuales Pablo Neruda está cansado en este poema y habla acerca de cómo nos hemos convertido en seres humanos artificiales y por eso él dice sucede que me canso de ser hombre. Pero no es que esté cansado de ser un hombre moderno más, de ser un producto de la civilización y de ser un producto del capitalismo. De eso es que él está cansado. Entonces Neruda nos muestra también cómo la soledad causa odio hacia partes de la vida cotidiana. El tono del poema es frío, es oscuro y muestra un ambiente en el que Pablo Neruda posiblemente no quiere estar. Entonces es un poema bastante existencialista. Los temas, el cansancio de ser hombre, la relación del hombre con el mundo y la relación del hombre con sus congéneres. La voz poética es una voz poética cansada, una voz poética que piensa que los hombres no hacen las cosas bien y es una voz poética que observa cómo los hombres destrozamos la naturaleza para crear edificios, para crear industrias y dañamos la naturaleza. Como dije antes, el título del poema está en inglés, pero el poema está escrito en español. Esto puede ser un poco confuso, pero es la misma confusión que sentía el autor al escribir el poema. Es decir, él escribe el poema acerca de esa realidad artificial, pero el poeta sabe muy bien que en su vida real, cuando salga a la calle, se va a enfrentar a ello. Entonces hay una confusión porque él no puede cambiar el mundo simplemente a través de la escritura. El poema es un poema modernista que no tiene ni rima ni tiene estructura específica. El poema consiste de 10 estrofas con versos libres. Los versos varían entre 11 y 16 sílabas por verso, pero inclusive hay versos que tienen 7, como por ejemplo el verso y mi pelo y mi sombra. Muy bien, entonces aquí tenemos el poema Walking Around de Pablo Neruda. Adiós.